La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. En la pantalla lo que es la presentación y lo que es el audio de nuestras voces. Si nos pueden confirmar solamente mediante el chat o la parte de las preguntas, confirmándonos solamente que tenemos esto para continuar. Bien, bien, bien. Excelente. Bueno, en esta ocasión, en este webinar que nosotros vamos a presentar hablando acerca de la impresora DTC 1500. Antes de presentar a nuestro compañero de HID, que nos va a estar apoyando, nuestro compañero Armando Cárdenas, quien es el gerente regional de ventas. Permítanme presentarme a mí también. Mi nombre es Miguel Aguilar. Estoy aquí en el área de lo que es de ingeniería en control de acceso, apoyando principalmente a algunas marcas principales, como lo es HID. Y en esta ocasión, apoyando también lo que es nuestro compañero Heriberto Terrazas, quien no pudo acompañarnos por cuestiones de fuerza mayor, precisamente para apoyar más esta marca en otras ciudades. Pero, estamos un servidor para lo que es presentarles las ventajas y la información de esta impresora DTC 1500. Sean bienvenidos. Esperamos que esta transmisión les pueda ser de mucha utilidad. Pero, sobre todo, cualquier duda que les pueda llegar a surgir, con mucho gusto podamos nosotros satisfacer la misma. Permítanme presentar a nuestro compañero Armando Cárdenas, quien nos estará ayudando el día de hoy, presentando este webinar. Él es el gerente regional de ventas aquí de México. Y, en esta ocasión, pues, le dejo lo que es la presentación al mismo. ¿Qué tal, Armando? Hola, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes de este webinar. Como comentaba Miguel, vamos a presentar algunas características de la impresora de credenciales DTC 1500. Pero, bueno, más enfocada a justamente cuidar lo que nosotros estamos imprimiendo como información. Esa es la primera parte, o la primera ventaja, digamos, de la impresora. Y la segunda es que podemos hacer ya cuestiones de impresión a nivel seguridad que otras impresoras del mismo nivel. Nosotros le llamamos entre impresiones medianas a profesionales. Tenemos características de una impresora de credenciales profesional con niveles de seguridad óptimos, pero sin descuidar un precio bajo. Entonces, vamos a empezar. Esos son, más que nada, los dos conceptos. Y, al final, un pequeño video de la presentación de la impresora. Excelente. Pues, muchas gracias, Armando, por tu presentación. Gracias. Y, pues, adelante. Gracias. 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 que llevan datos variables de las personas, entonces nosotros somos los responsables de hacer un uso o incluso después una destrucción porque nosotros estamos atados legalmente. Entonces, por ejemplo, CISCOM. CISCOM tiene la obligación legal de cuidar la información de los datos de sus clientes justamente para no pasarlos a terceros y el cliente, como les comento, no nada más CISCOM se puedan parar ante la ley en caso de que esos datos no sean protegidos. Pero bueno, ¿a qué nos lleva esto? Más adelante, esto digamos que fue un preámbulo, vamos ya a pasar justamente qué tan importante es que esta misma impresora haga protección de esos datos para que no caigan en mal uso. Pasando a la segunda parte que era lo que les comentaba, qué tan importante es la seguridad en una credencial y sus consumibles. Eso es muy importante. Siempre nos piden al momento de que nosotros vamos a elevar una credencial, un gafete, la gente nos va subiendo la vara pero no están dispuestos a pagar un costo mayor por lo que están pagando, valga la redundancia. Nos piden, por ejemplo, oye, quiero un gafete pero que no nada más tenga la foto y que se va a colgar porque eso cualquiera lo puede hacer. Quiero que tenga, no sé, un holograma, ¿no? O holograma personalizado si es a nivel gobierno o quiero que tenga luz, que se vea un panel ultravioleta, ¿no? Realmente lo podemos hacer con impresoras que nosotros tenemos a la venta. El tema es que estamos gastando en dos cosas más. Obviamente en una impresora más cara para que haga esto y segundo, estamos gastando en más consumibles. Entonces ya es cuando pasamos de una conversación de seguridad a una conversación de costo y es cuando la gente dice, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a pagar esto, entonces mejor nos regresamos al costo. Esto no nada más en México, no nada más es en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Por eso nosotros nos pusimos a estudiar qué es lo que podemos hacer para darle justamente este nivel de protección a la gente sin que sea necesariamente un laminado holográfico, sin que sea un holograma personalizado o sin incluir un panel UV que al final va a incrementar el costo del consumible. Entonces es cuando nos vinimos a la tarea de utilizar justamente este tema del costo para poder dar el acabado de seguridad sin necesariamente hacer eso. ¿A qué llegamos? Justamente llegamos a la DTC 1500. Como les comentaba, estamos enfocados a dos cosas. Esos son nuestros diferenciadores con respecto a otras impresoras o un diferenciador que puede utilizar una persona o una empresa que se dedique a imprimir credenciales para no, digamos, gastar más dinero. Lo primero es que nosotros tenemos la impresora que, como les comentaba, sin necesidad de un consumible extra nosotros podemos utilizar una marca de agua. Eso es lo primero. Estamos obviamente protegiendo y esa credencial nosotros le podemos dar un toque personalizado con una marca de agua en el último acabado de la impresora. Segundo, y es justamente con lo que comenzamos la presentación, nosotros, al momento de imprimir esos datos variables en el panel negro, nosotros los estamos borrando. ¿Por qué en el negro voy a decir, oye, por qué no borran los paneles en todos lados? Realmente la secuencia de colores, lo que utiliza casi toda la gente para poner el nombre, la dirección, el apellido dentro de un gafete es el color negro. Eso a nosotros le llamamos dato variable. Obviamente si nosotros tenemos ese dato variable y lo podemos borrar, nosotros estamos protegiendo justamente, no sé, una empresa que se dedica a hacer sus propias credenciales está protegiendo la información de sus empleados en caso de que pueda ese empleado presentar algún tipo de controversia. Eso es muy importante. Tercero, tenemos la certificación Green Circle. Esa certificación es más enfocada a que nuestros productos, tanto la impresora como los consumibles, no van a causar una huella de carbono en el medio ambiente en caso de que la impresora sea desechada de manera incorrecta. Esa, digamos, es una certificación a nivel Unión Europea. Cuarta, todas nuestras impresoras son potencialmente, digamos, perdón, se pueden imprimir por los dos lados. Generalmente las impresoras se dividen en single-sided y dual-sided. Si nosotros queremos imprimir por un solo lado y compramos una impresora que imprima por un solo lado y después, por cuestiones de costo, por cuestiones de tiempo, queremos ya comprar una impresora que imprima por los dos lados, tenemos que hacer dos cosas. O comprar una nueva impresora o de plano poderle adaptar un volteador si es que es compatible con la impresora. Eso nos va a generar un costo extra y nos va a llevar tiempo. Lo que hace esa impresora es que nosotros, si es que llegamos a adquirir desde un principio el modelo base de un solo lado, nosotros podemos hacer la transformación sin mayor complicación comprando únicamente un chip de desbloqueo para la cama de volteo. Entonces, esos, digamos, son los cuatro principales. Ya si queremos darle un grado de seguridad extra y compramos, como les comento, el modelo base es de un principio nosotros. Podemos comprar el módulo de laminación ya para darle un cuarto grado de seguridad. Y otra diferenciación más grande de nuestra marca H&D con la competencia son nuestros años de garantía y la política de cambio de cabezal sin preguntar al primer año en impresoras de impresión directa a tarjeta. Entonces, digamos que esos son armas y son armas que nosotros tenemos como marca y son armas que el cliente tiene justamente para poder hacer una buena maquina de credenciales o una buena impresión de las mismas. Como les comentaba, las cintas realmente llevan una secuencia de colores. Si podemos ver, primero es el color amarillo, luego el color magenta, luego viene el cian y luego viene el color negro. Y al final, esta panel, oh, hay que grabárnoslo bien, es un panel transparente que se llama overlay. Ese overlay podría fácilmente aplicarse con calor y funciona como un barniz transparente. Entonces, ese barniz transparente y la aplicación de calor en diferentes zonas a diferente temperatura es lo que está dando justamente ese sello de agua dentro de la credencial. Tenemos también el otro panel negro. Como les decía, las impresiones se pueden hacer a dos lados y generalmente el lado trasero tiene dato variable que es negro. Sí nos piden impresiones a dos lados, pero se va... Cuando utilizamos los cinco paneles para colores los dos lados, la cinta nos dura la mitad. Es decir, que nosotros tenemos una cinta de 500 impresiones, podemos únicamente hacer 250 credenciales porque estamos utilizando todos los paneles. Sin embargo, si nosotros convencemos al cliente de únicamente... Sí vamos a imprimir por dos lados, pero vamos a utilizar el panel negro para utilizar en el dato variable en la parte trasera, el costo se vuelve mucho más económico. Entonces, eso es lo que está como ejemplo. Aquí pueden ver la credencial, la color y el dato negro en la parte de atrás. Lo que también tenemos, como les comentaba, es una opción a tener un consumible con panel fluorescente, que nosotros podemos poner un dato y únicamente se va a ver con luz negra y nosotros podemos variar ese dato o podemos tener únicamente en color negro. Color negro lo aplican mucho a nivel retail, a nivel tienda departamental o supermercado o para monederos de electrónicos o tarjetas de lealtad, justamente para, digamos, nada más poner el dato variable. Ya tenemos nuestro diseño, pero vamos a poner una foto en blanco y negro y un código de barras. Digo, esos son los consumibles que nosotros tenemos para esta. Regresando a la marca de agua, y por eso les mencionaba antes cómo iba la secuencia de colores de los paneles, hay que ver justamente que el último panel y nosotros, sin necesidad de tener mucho conocimiento, podemos hacer el cambio a un sello de agua. Si ustedes ven la imagen, dice Fitness Factory Health Club. Entonces podemos ver el nombre de la persona, un código de barras, la foto, el diseño, pero si se dan cuenta dentro de la presentación, la tarjeta dice HID, HID, HID por todos lados. Lo que está haciendo eso no es, digamos, una publicidad de nosotros, sino si nosotros vemos físicamente la credencial, lo que está mostrando es aplicación de más o menos calor sobre el panel overlay. Lo que se ve más oscuro es lo que está recibiendo menos calor, y lo que se ve más claro es lo que está recibiendo más calor. Entonces ahí la diferencia es que nosotros, dentro de las preferencias de impresión, al momento de conectar nuestra impresora DTC 1500, lo que va a hacer es, nos va a dar overlay o print area. Aquí la ventaja es que nosotros, sobre esa tarjeta, sobre ese panel de overlay, lo que podemos escoger es justamente dos cosas. Bueno, serían tres. El tamaño de la imagen, la posición, y el tipo de imagen en tiempo real. No es necesario diseñar una imagen, o simplemente tenerla en formato BMP o JPG. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tomar, por ejemplo, el logo de la empresa, y ponerlo en mi escritorio, y este tomarlo y moverlo según me convenga, o ponerlo dentro de toda la credencial. Otra idea que también se le ha ocurrido a varios canales es, tomar la foto de la persona, o sea, la misma foto que aparece, por ejemplo, aquí es la foto de Tucker Davis, es poner esa misma foto como si fuera el overlay en diferentes partes de la credencial, como si fuera un mosaico, o incluso la foto en modo retrato dentro de toda la credencial. Y aquí la ventaja es, por ejemplo, si nosotros queremos vender esta credencial un poquito más cara, sin necesidad, como les comento, de gastar más, nosotros podemos traer un ingreso mucho más grande al momento de maquilar una credencial, o al momento de vender como un beneficio extra esta impresora de credenciales. Entonces, estamos pagando, no un consumible extra, no una máquina ya a nivel profesional, sino, digamos, en el rango de las máquinas, las impresoras de credenciales, de un rango medio, pero que ya pueda hacer cosas que las mismas impresoras de su rango no pueden hacer. Regresando al tema, y que es la columna virtual de esa presentación, la protección de los datos personales. Como les comentaba, aquí está el panel K, el panel negro. Nosotros podemos darle la opción de que al momento de que imprima esa información en negro, el mismo cabezal pase de nuevo y lo borre. Esto le llamamos Scramble de resina. Scramble, la traducción sería como revolver, o como hacer un revoltijo. Entonces, lo que estamos haciendo es imprimir, y si se dan cuenta, lo que hace es imprimir los datos y los vuelve borrosos. ¿Por qué les digo esto? Ya que me voy a poner un poquito más paranoico. Imagínense que nosotros tenemos un ribón, es la cinta de color, y la desechamos, ¿no? No tenemos nosotros un manejo responsable, no se reciclen, la tiro a la basura, y alguien dentro de la basura le llama la atención, pues porque tiene colores, es un papel, parece papel celofán de colores, dentro de un estuche de plástico. Si hay gente que sabe que esa información tiene datos, lo pueden vender. Y el dato variable, por ejemplo, yo me voy a un ejemplo, las credenciales de los kinders o de las guarderías. Si yo tuviera estos datos, generalmente tiene el nombre del niño, a ver, no sé, Victoria Cárdenas, que es mi hija, ok, Victoria Cárdenas. Nombre del papá, Armando Cárdenas. Teléfono, o marcar en caso de emergencia, marcar este teléfono. Entonces, si alguien quiere hacer eso, dice, ah, mira, vente a la escuela, porque en los otros paneles nos van a venir los logos, ¿no? Decir, oiga, tengo a su hija, ¿no? Y yo no voy a andar preguntando, y va a decir, y me van a pasar un niño, por lo menos un susto, y me van a sacar. Todo porque alguien, que ni siquiera fui yo, igual y fue a la escuela, o ni siquiera fue a la escuela, porque hay muchas veces que las escuelas no maquilan sus propias credenciales, las mandan a hacer a otro lado. Entonces, mi pregunta, por ejemplo, Office Depot, Office Depot, ¿qué hará con esos, con esas cintas de color de las, de los gafetes? No lo sé, pero si algún día se presenta un problema de este, de esta índole, que la verdad yo me he documentado y nunca ha pasado, ni en México, ni en Latinoamérica, el día que pase, se van a acordar de mí. Pero justamente para evitar que no pasen esas cosas, nosotros podemos tener esta opción dentro de la impresora de credenciales. Regresando al tema de optimización de la impresora, nosotros tenemos la opción a activar la cámara de volteo para que imprima por los dos lados. Y aquí mucha gente dice, luego, pues, ¿para qué necesito yo imprimir por dos lados o algún aditamento dentro de la impresora que haga el volteo? Yo lo único que puedo hacer es que salga del otro lado la credencial, la volteo, la vuelvo a meter y ya le doy a imprimir para que salga lo que yo quiero imprimir en la parte trasera. Realmente no es tan fácil, no es tan fácil porque no imprimimos una credencial. Digo, si es una empresa o alguien que se dedica a maquilar pocas credenciales, yo no veo ningún problema. El tema es cuando ya nosotros vamos a empezar a enrolar gente o hacer tirajes de 20, de 50 o 100 credenciales, ya se vuelve un poquito más complicado por dos temas, por el tema del tiempo y por el tema del margen de error. Si yo tengo y la meto al revés o pongo el frente por las dos veces, o sea, me equivoco, le vuelvo a dar enter y digo, ching, ya imprimí la foto por los dos lados, me lo pude haber ahorrado con una cama de volteo. O que salga al revés, ¿no? O sea, que salga de cabeza lo que tiene que salir bien y eso ya se considera como una credencial no válida según los estándares de todas las empresas. Yo he ido a varios lados y tienen generalmente una charolita con todas las merma, les llaman eso, todo lo que ha salido de error por impresión. Entonces, aquí la cuestión es que nosotros podemos desbloquear esto con una pequeña tarjeta, de hecho, es papel con una antena de RFID y lo que hace es desbloquear. Ya quitamos esa antena y ya no tenemos que volver a hacer absolutamente nada en toda nuestra vida y ya tenemos nosotros la impresora con potencial a imprimir por dos lados. Aquí están las cintas, las cintas y nosotros lo vemos por ejemplo lo que les comentaba del costo. Una cinta normal, vean, por ejemplo, la 045610 es una cinta que imprime a color y negro en todo, o sea, nada más para un solo lado. Si yo le digo al cliente, ¿sabes qué? Vas a imprimir a color y él está en el si no es que quiero imprimir a color por los dos lados, el imprimir 500 credenciales le va a salir en 145 dólares más 145 dólares de lo que va a ser el color del otro lado. Pero si nosotros lo convencemos, ¿sabes qué? Imprime en negro, la única diferencia es que en el guardia de pagar esos son 290 dólares, lo único que va a pagar es 198 dólares porque ya tengo un panel negro extra que lo que va a hacer es imprimir negro en la parte de atrás. Obviamente es bien importante saber que esta aplica para impresoras de dos lados porque si yo hago la impresión justamente de estas en un solo lado y luego la volteo, me va a tomar el rango de colores del Y, M, C, K o K y no va a aprovechar bien el negro. Eso es bien importante que este 45611 se utiliza para impresoras de dos lados. y aquí, bueno, tenemos ya medios paneles, tenemos paneles hasta de resina de 3000 que van obviamente en función que era lo que les comentaba de qué es lo que vamos a imprimir y si es que vamos a tener una tarjeta preimpresa. Entonces, aquí tenemos nosotros como les comentaba nuestra serie de impresoras la DTC 1500 se incluye como una serie básica. Digamos que sería como un mediano entre la serie básica y la serie profesional. De hecho, si ven arriba desde abajo que dice serie de valor básica y profesional hay un modelo que dice DTC 4500E. La DTC 4500E es considerada así una máquina profesional la mina y todo pero nosotros tomamos la base de la DTC 4500 para desarrollar la DTC 1500 y obviamente pues nosotros tenemos esa opción para ofrecerle a la gente. Entonces, aquí tenemos por ejemplo los costos son costos de precio de lista y como pueden ver no está muy por arriba. Nuestra máquina más básica sería la DTC 1250 que es la que tenemos arriba. Esa imprime a color y no hace ninguna de estas gracias de un overlay como sello de agua no tiene scrambles de resina no la podemos volver dual-sided y únicamente por una diferencia de 200 dólares nosotros podemos tener una DTC 1500. Ahora vean a su hermana que es la DTC 4500 que es sobre la que se basó la 1500 y hay una diferencia casi de 900 dólares. Es decir que si tomamos como les comentaba esta serie para ofrecer un producto que no era de alto rango pero tiene las características de un alto rango y sobre todo que no tiene su precio. De hecho la 4500 no tiene esta opción a sello de agua entonces todavía se vuelve una máquina mucho mejor y más barata la DTC 1500. Entonces nuestros productos son desarrollados en base a verticales. Esta máquina puede entrar prácticamente en todos los grados por ejemplo ya sea gobierno finanzas compañías o educación realmente donde nos ha hecho mucho ha hecho mucho ruido esta máquina desde hace poquito más de año tres meses que se lanzó es en el segmento de educación. Como saben los presupuestos de las escuelas nunca se mueven para mejor. Ellos cobran la matrícula y tienen que cobrar cada vez más pero no es proporcional al servicio que a veces van a dar hacia los alumnos y realmente nosotros hemos encontrado que la seguridad como tal a las escuelas es algo que no les gusta invertir a menos que hayan tenido ya algún incidente desagradable. Afortunadamente muchas de las escuelas no lo han tenido entonces no han medido la magnitud y estas impresoras de credenciales entran justamente en ese presupuesto de seguridad la credencialización o pueden entrar en servicios escolares pero si nosotros podemos colocar esta máquina con un consumible accesible y con un precio por abajo de los 900 dólares con su hermana más grande que es la 4500 nosotros hemos cerrado muchos muchos deals con esta máquina por ejemplo también las compañías que quieren darle como un plus o quieren que se vea mejor la impresión por ejemplo no sé empresas de poquito más de 100 a 150 empleados también les está haciendo mucho sentido este tipo de máquinas entonces es yo creo que el mercado meta de usuario final que nosotros podríamos encontrar un nicho o teníamos más probabilidad de poder maquilar estas credenciales o poder hacer la venta de la impresora de credenciales entonces bueno esto es el fin de la presentación nada más permítanme un momento para yo pasarles un video porque ya vimos la impresora como todo lo que hace y todas las las bondades que nos está ofreciendo pero no hemos visto realmente aquí como como está funcionando permítanme un momento les voy a poner ya la la pantalla es en mi impresora así se ve ahí está la cinta que ese es el ribbon y ahí se ve si se dan cuenta ahí como queda el scramble de resina como queda revuelto y esa parte que se ve es donde caen las charolas y tenemos una velocidad de impresión de 16 segundos por credencial y aquí estamos por ejemplo también viendo que es la impresora con la cinta de 500 impresiones más barata del mercado que era lo que yo les mostraba en la tabla de precios que obviamente no se trata nada más de comprar una impresora sino de tener justamente el consumible más accesible para el cliente y el consumible que más le haga sentido porque al final él va a hacer la inversión una sola vez de la máquina pero no va a escatimar en costo por ejemplo un consumible sin perder obviamente la calidad de la misma entonces bueno esa fue la presentación de la DTC 1500 les quiero agradecer a todos por su tiempo por su paciencia y sobre todo por su atención y vamos a cerrar ahora con la parte de dudas preguntas podemos hacerlo de dos maneras si ustedes quieren utilizar el micrófono si es que tienen acceso al micrófono lo pueden hacer si no de todos hay una parte de preguntas y si ustedes las las escriben con todo gusto ya sea Miguel o yo las podemos contestar entonces vamos a dejar no sé un minuto por si quieren escribir alguna pregunta para que nosotros las veamos y las contestemos y yo quiero hacer cierro obviamente con una invitación para ustedes que aprovechen dos cosas esta impresora tiene un precio tanto en Cisco como a diferencia de las otras impresoras para nosotros poder cerrar un buen proyecto y la segunda que tomen en cuenta que nuestro socio Cisco tiene el inventario y ellos bueno pueden hacer justamente la venta de esta o para cuestiones de soporte nosotros estamos para ayudarlos pero pues hay veces que ellos no necesitan ayuda porque están más que capacitados para hacer las respuestas vamos para contestar las respuestas que ustedes tengan a sus preguntas entonces muchas gracias por su atención no sé bueno aquí puedo ver en el panel de preguntas no veo ninguna no sé si alguien tenga alguna otra duda o pregunta voy a cerrar de mi parte y voy a invitar a Miguel a que nos ayude con con algunos comentarios de cierre bueno más que nada agradecerte principalmente a ti por habernos compartido esta información tan interesante e importante verdad que para lo que es este inicio de año pues se convierte en algo muy muy accesible y además muy muy fácil de implementar las ideas creo que nos las llevamos el alcance que tienen y la ventaja que ofrece pues sin duda que también nos lo llevamos y no al contrario estamos agradecidos contigo Armando por por habernos presentado esta información y por parte de ustedes también queremos agradecerles el tiempo que se tomaron para para estar aquí con nosotros el día de hoy sabemos que de las cosas más importantes que uno puede tener y más valiosas pues es el tiempo es algo que no recuperamos y por lo cual les queremos agradecer su atención prestada hasta este momento como bien comentaba Armando aquí vamos a estar unos dos minutos en caso de que usted desee hacer alguna pregunta tenga alguna duda pues con mucho gusto la podemos responder de igual forma si usted quiere nuevamente lo que es consultar la información que se estuvo presentando el día de hoy este webinar lo vamos a tener disponible en la parte de recursos de nuestro centro de webinars por si usted quiere presentar alguna de la información o recortar algún punto que se estuvo presentando lo vamos a tener disponible tanto el video de todo todo el webinar del día de hoy como la presentación del mismo así es que pues no me queda más que agradecerles y si tienen alguna duda aquí seguimos un saludo y si usted no me queda un saludo y si usted Gracias por ver el video Nosotros el día de hoy Y no es un hasta luego Sino un hasta pronto Nos estaremos viendo aquí Con información relevante Importante que nos pueda servir En lo que es nuestra área de negocio Que pasen ustedes un excelente día Y un excelente fin Casi fin de semana Buenas tardes por allá Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video